Papas a la Diabla Voy a preparar lo de los papas a la Diabla Voy a enjuagar las papas Y luego voy a necesitar chiles de árbol Caldo con sabor de pollo Y limones So, déjenme voltear la cámara Para que vean Y luego vas a necesitar No sé qué me queda Voy a necesitar una taza y media de limón Aquí voy a exprimir mi limón A ver si mis limones no están secos Porque hay unos limones que salen bien secos Ya estoy sude y sude Y ya está Y ya está Y ya está No, aquí me van a encontrar si hago el limón así Y ya está imagínense yo aquí exprimiendo y que se me queda la tacita con un poquito me he mochado el dedo así no ya 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 Miren con estas Solo puse uno, dos Como cuatro o cinco limones No hice la cuenta Pero ahí Me puse Yo voy a necesitar un poco Justo Me apple Ok ya vamos a empezar a poner el el diablo le pones los chiles dice que pongas 3 o 4 de chile pero yo le voy a poner así un poquito pues un poquito más yo no sé de eso de measurements y todo eso pero dice que le pongas 3 cuartos un diente de ajo pollo, caldo de pollo vamos a empezar a usar estas cucharitas voy a poner una cuchara como así y luego le pones tu caldito de limón y la mueles y la mueles ahorita la vas a moler ready, 1, 2, 3 tiene que quedar algo así vale el chile pero la vas a poner en un vasito y esto pues esta es la salsa que hice y ahorita la vamos a probar a ver como me quito esta buena es bueno so i'ma use this one to boil the propas cause that can't find the other so i'ma use the other so i'mo la esa salsa y la mejor que sea que sea lo y que sea que sea aquí y y y y Asegúrate que le ponga sal, yo ya le puse antes de que lo pusiera a cocinar, voy a chequear si las papas están blanditas, no, todavía no, pero por lo mientras vamos a acomodar el pomal que voy a usar, yo voy a usar esta, le tienes que poner manteca o aceite en el caso si no tienes manteca. Le vamos a poner un poco de manteca, que es esta, un cuchillo. Ok, eso ya vamos a empezar a sacarlas del pomal. Vamos a poner un poco de manteca. Mis papas están muy grandes. Así es. Ya le vamos a poner una salsa. Vamos a poner un poco de manteca. Vamos a poner un poco de manteca. Vamos a poner un poco de manteca. ¡Gracias! 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 Ya están las papas en diablaras